Es la nueva ola Recuerdo esa noche Como me deduciste con tu canto de mujer Me hiciste sentir bien Y desde ese día solo pienso en usted Eres mi gata Y me encanta como lo mueve tú Eres mi gata Y me pone rápido Cuando usted Nadie lo mueve así Usted Nadie lo mueve como usted Déjame lo cual que sí Déjame que parla así Cuando hace Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No sei...nadie lo mueve como se But ya iba me quería saber ¿De de mí aquí o aquí? No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!